¿Qué es el Partido de la República? El Consejo Municipal es un partido que está involucrándose con los problemas de la gente, de la sociedad, como el caso de Jarachina, como el caso de los abusos de la Comisión Federal de Electricidad. Es un partido abierto a los ciudadanos, estamos ofreciendo las alternativas de solución a la problemática de los ciudadanos, estamos haciendo propuestas al ayuntamiento, estamos teniendo posturas frente a los asuntos más importantes en Reynosa. Entonces no es un partido cerrado ni secuestrado, es un partido abierto, constante movimiento y que sin duda hace falta mayor trabajo, seguiremos organizando el partido en las colonias. Entonces ojalá que podamos hacerlo en nuestros próximos meses preparándonos para la próxima elección, que tengamos un partido organizado, un partido fuerte, que esté listo para participar electoralmente. Entonces yo invito a todos los compañeros, a los militantes, al regidor y a otros ciudadanos que se integren, que se sumen al PRD y que de esa manera trabajando juntos y en unidad podremos darle una mejor alternativa a los ciudadanos para el próximo año. ¿Esos comentarios vienen porque se les hizo el cobro de sus cuotas? La verdad es que fue un tema que ni tu servidor ni el regidor impusimos, es un tema que le fue impuesto desde la presidencia municipal. Yo creo que es un tema que vamos a dialogar, vamos a platicar y vamos a resolver en el partido. Yo no dudo que nos pondremos de acuerdo con el regidor y que seguiremos trabajando en beneficio del partido. ¿Hay proyectos que haya presentado el regidor ante el partido o que usted le haya presentado al regidor? Mira, estamos en ese proceso de mejorar la relación política, de estrechar la comunicación y los programas de trabajo con nuestro representante popular. Estamos en eso y yo seguiré en ese plan positivo y propositivo con nuestro representante popular. Es el único que tenemos en el cabildo y estaremos en comunicación con el regidor. Gracias. Gracias.